Voy caminando en la calle Y al pasar, coquetas voltearán y me verán Amor, amor, te quieres escapar Amor, amor, las tienes que alcanzar Enamoradas, felices, alegres, bonitas, las muchachas van Y al pasar, mis ojos no se cansan de mirar Amor, amor, te quieres escapar Amor, amor, las tienes que alcanzar Enamoradas, felices, alegres, bonitas, las muchachas van Y al pasar, el pobre corazón las quiere alcanzar Voy caminando mirando a las muchachas Amor, amor, las tienes que alcanzar Amor, amor, las tienes que alcanzar